¿Cómo es Adrián Cormillot? Tras la polémica, Steffi Pasquini mostró cómo es Adrián Cormillot con su hijito. La mujer del famoso médico enterneció las redes sociales. Desde que la nutricionista Steffi Pasquini se casó con Alberto Cormillot, reconocido por participar en el ciclo Cuestión de Peso como médico nutricionista y dueño de una reconocida clínica, está en boca de todos. La pareja se muestra enamorada a través de las redes sociales, junto a su primer hijo, Emilio, quien está a punto de cumplir un año. Cuando salió a la luz el romance entre Cormillot y Steffi Pasquini, se habló mucho por la diferencia de edad entre ambos. Sin embargo, los famosos siempre tuvieron una gran aceptación por parte de los hijos de él, Adrián y René, fruto de la relación con su ex-mujer y ya fallecida, Mónica Arborgast, así como también de la familia de la nutricionista. Luego de que Adrián Cormillot contara en una entrevista que a Steffi le puso el apodo Mamucha, ella compartió un video que sorprendió a sus seguidores en Instagram. La mujer de Alberto Cormillot compartió un tierno video en sus redes sociales en donde se lo ve a Adrián, hijo de su esposo, tocando el piano junto al bebé de la casa que logró cautivar a todos en la familia. Adro enseñándole a tocar el piano, arroba Adro Cormillot, escribió Steffi Pasquini en la red social de la camarita. Hace unos meses, en una entrevista con detrás de SNNAM 540, Adrián Cormillot reveló el apodo que le puso a Steffi Pasquini y llamó la atención. Con Steffi nos llevamos muy bien y antes de que ella sea pareja de mi papá, fuimos compañeros en la clínica por más de 10 años. Cuando él se casó con una chica tan joven, que encima es hermosa y es una bomba, lo felicité, dijo el profesional y dejó en claro que mantienen una buena relación. A ella yo la apodo Mamucha desde que nació Emilio y la banco a muerte porque es la madre de mi hermanito menor, confesó. Punto, punto que dijo Steffi Pasquini que provocó críticas en las redes. La famosa utiliza las redes sociales para compartir fotos y videos de su profesión en relación a la obesidad, pero desde que nació Emilio también suele dejar enamorados a sus seguidores con tiernas fotos de él. Sin embargo, en esta oportunidad, dijo algo que le generó dolores de cabeza a sus fans. Punto y con esta historia, me despido hasta mañana. Colecho día 3, hasta que Emilio traiga novia y tengamos que hacerlo día 4, escribió Steffi mientras mostraba a su hijo acostado en la cama matrimonial junta a ella y Alberto Cormillot. El comentario de Pasquini generó malestar entre los seguidores y comentaron, Me preocupa que diga colecho día 4 con la novia del hijo, no puede ser, mientras que otra usuaria asumó, es la novia de tu hijo Steffi. Un límite te pido.